hasta no llega a la meta porque familia no hay que hablar mucho no hay que hablar mucho hoy nos acompaña nuestro querido hermano Junior Ramírez un instrumentazo de Dios que Dios va a utilizar hoy para hablar de este tema y el tema es como mantenerse conectados con Cristo Junior mi hermano bienvenido como te sientes querido hermano cuéntame hey marito sumamente feliz contento alegre y un honor estar en este programa contigo y con todo lo que siempre te siguen y están ahí conectados con esta programación así que desde aquí un abrazo mire pero potente, sabroso, divino y suculento, lleno del amor de Dios amén, amén, amén bendito sea nuestro señor Junior, Dios mira voy a decir algo unidad bueno de de participar a nivel artístico en uno de los retiros de de nuestra renovación carismática católica y mientras y tú estabas predicando justamente y y yo solo decía guau mano y como ves que nosotros estamos tan lejos y Dios no lo ha puesto de verdad es un asuntico para glorificar Junior Dios permitió que sea ahora que sea en este tiempo así como íbamos hablando de de todo lo que esta pandemia ha permitido que nosotros nos unamos un poco más esto nace por esto gloria a Dios así es totalmente mi hermano lo cristiano podemos mantenernos conectados a Cristo ayúdame con ese asuntico mantenernos conectados con el señor en este tiempo hermano es difícil pero es posible escucha es difícil pero es posible difícil por todas las voces por todos los ruidos por todos los problemas por todos los obstáculos y procesos que en la vida son permitidos que Dios permite que lleguen a nuestras vidas y por qué digo difícil porque en ese momento algo de lo que nosotros acostumbramos a hacer es desesperarnos y más el joven más nosotros nos desesperamos y con la desesperación que se desencadena angustia ansiedad tristeza miedo amalgura depresión soledad y totalmente con todo esto imagínate que se le sume a tu cuerpo nos enfermamos tanto corporalmente como espiritualmente pero podemos mantenerlo conectado aquí está la luz ay mi madre familia oigan todo lo que Junior está diciendo oigan esto depresión miren esto no se ha mencionado porque a la gente le hemos hablado de de las muertes por el coronavirus familia así es oigan aumentos por suicidio en medio de todo esto pero no se mencionan no se mencionan familia y esto a causa de eso que acaba de decir mi hermanito Junior cristianos no cristianos gente de gente gente con la fe blandita a lo que no debe de acudir entonces es muy importante que así como decía nuestro hermano Junior es posible mantenernos conectados aún surjan todas estas cosas cuéntanos Junior y una de esas cosas es que tú y yo estamos conectados y sabemos cuál es esa clave porque a veces no medio desconectamos porque es normal no todo el tiempo tú vas conectado es normal así como nosotros conectamos un dispositivo un ejemplo tú tienes que conectar tu celular para poder hacer todo para poder comunicarte para poder hablar para poder chatear ahora en este tiempo en el cual nos encontramos que lo utilizamos bastante para que ese celular funcione tiene que recibir energía tiene que recibir corriente nosotros como cristianos como hijos de Dios también si nosotros no nos conectamos y la conexión para esto se llama oración cristiano que no ora cristiano que está desconectado pero ahora hablando de oración qué tipo de oración porque ahí es que están los chulos no por orar sino el tipo de oración que yo estoy haciendo para estar conectado ¿me entendiste ahí? el tipo de oración que yo estoy haciendo para estar conectado familia ¿qué tipo de oración hago? porque muchas veces para mantenernos conectados lo primero es identificar qué tipo de oración está o sea la clave es la oración ahora ¿qué tipo de oración estamos trabajando para mantenernos conectados? cuéntanos aviones totalmente el tipo de oración que yo debo utilizar para mantenernos conectados porque un ejemplo te pongo un ejemplo claro tenemos celulares y me voy con los celulares este aparato de dispositivo hay celulares que con todos los cargadores no cargan igual los celulares de por sí vienen con sus cargadores que tú los conectas y en cinco minutos te llena todo se carga sin embargo hay otros que tú tienes que mantenerlo conectado todo el día para poderlo usar ahí está y estamos hablando del cargador en este caso vamos a poner que el cargador es la oración estamos hablando del cargador vamos a poner el cargador como la oración lo que te conecta con Dios ¿qué tipo de cargador estamos nosotros utilizando? ¿o qué tipo de toma corriente? estamos nosotros acudiendo a conectar para mantenernos conectados con Dios porque ahí está la clave mi hermano Cándido y todo lo que ve en este programa ¿cómo estoy yo orando para mantenerme conectado? ¿cuánta gente que oran con una desesperación? ¿cuánta gente que oran y piden y están orando totalmente con una desesperanza? no oran con fe están orando lo están pidiendo pero no hay fe hasta oramos pensando en qué vamos a hacer después de la oración totalmente huyendo correteando y oramos también dudando de que Dios lo puede hacer hay gente que están pidiendo sanidad pero están dudando de que Dios puede hacer ese milagro dime dime hay gente que están pidiendo un empleo pero están dudando que Dios le pueda dar ese empleo ahora que estamos en un ambiente social de desempleo de crisis económica y gente que están viendo que su defensa está vacía pero están orando señor suple pero cómo lo puede hacer ya inmediatamente estamos poniendo un cómo lo puede hacer qué está pasando con nuestra conexión con Dios hay muchas interrupciones hay muchos factores que así como el internet a cada rato se nos cae se pone lento se mantiene totalmente sacudido con tanta gente conectada qué tú crees que pasa con la oración estrategia del enemigo para que tú y yo no escuchemos la voz del señor estrategia del enemigo para que tú y yo no escuchemos respuesta de Dios y va a ser interferencia va a meter un sinnúmero de ruido y entender que Dios te eche oye cándido calma en medio de eso que tú estás viviendo cálmate te está mandando la calma pero tú estás escuchando el viento te está mandando la calma pero tú estás escuchando la tempestad lo leíamos en el evangelio hace poco Pedro caminó pero sin embargo le hizo caso al ruido del viento le hizo caso al oleaje del mar inmediatamente se desconectó Pedro estaba conectado caminó estaba caminando fibra óptica fibra óptica caminando bien conectado en línea sintonizó con el padre pero sin embargo llegó la turbulencia llegó las interrupciones llegó el viento llegó todo aquello y Pedro se desconectó inmediatamente hizo así comenzó a hundirse y es ahí donde viene el reclamo del señor cuando lo levanta pero me gusta mucho algo de Pedro espérate 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 te gusta algo de Pedro ¿verdad? te gusta algo de Pedro familia y eso que le gusta de Pedro él lo va a decir luego de esta pausa así que no te muevas que esto se está poniendo buenísimo seguimos en este espacio el giroscopio venimos ahora no te vayas que él va a decir que lo que le gusta de Pedro si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio 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 arrancó el programa de crecimiento en la fe con temas de interés para usted y para usted palabras de vida que alegran el corazón con música, entrevista, testimonio y oración contenido positivo constructivo y divertido esto es pa' los grandes también pa' los chiquitos si está vacío te va lleno de gozo sean bienvenidos todos al giroscopio familia retornando aquí en el giroscopio esto es más bueno que nunca Julio ¿qué era lo que te gustaba de Pedro? dime, dime muchachos esto de Pedro lo que me encantó fue que Pedro de verdad como a todos nosotros dudamos caemos fallamos y caemos totalmente como la guanábana y quizá usted mi hermano que nos está mirando usted mi hermana que está ahí viendo este programa ahora mismo está como Pedro totalmente con el agua hasta el bosque te está hundiendo por el problema por el pecado por la falta de fe por la depresión y por un sinnúmero de factores que está hundiendo para ti es para ti que está ahí viendo este programa es esta palabra hay algo aquí que Pedro nos enseña estoy en el suelo pero clamó Pedro volvió a clamar Pedro volvió a decir señor sálvame que me hundo que perezco oye a ti que está ahí conectado a ti que está ahí viendo este programa clama en este momento llámale en este momento te sientes sin fuerza te sientes desconectado te sientes totalmente alejado apartado apartada de Dios es el momento de tú decir como dijo Pedro sálvame y te hago una pregunta cándido y a todos los que están por ahí se quedó aquel clamor sin respuesta jamás nunca doyulay dicen los muchachitos en el barrio nunca doyulay y está escrito el que pide se le dará clamó y así mismo tuvo respuesta de Dios le respondió el señor con sus manos de bendición wow le levantó con sus manos de misericordia le dijo ven Pedro lo sacó de las aguas lo sacó de la turbulencia lo sacó del viento fuerte y le ordenó al viento que se tranquilizaran y le ordenó a las aguas que se tranquilizaran también y viene y le dice a Pedro ¿por qué dudaste? ¿por qué dudaste Pedro? y yo le pregunto a los hermanos y a todos los que están ahí conectados ¿cuál es tu duda? ¿cuál es tu duda? ese problema que te mantiene desconectado rumbada tú sabes lo cristiano hoy día con la frente hacia abajo tú sabes lo cristiano hoy día que están caminando sin vida tú sabes lo cristiano los jóvenes y toda una comunidad caminando en depresión da pena escuchar cristiano lamentándose tanto da pena escuchar cristiano emitir dentro de su boca palabra de desaliento palabra de desánime palabra de destrucción palabra de derrota no 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 yo no sé si hay gente por ahí que tiene un Cristo que todo lo puede yo no sé si hay gente por ahí que se van a conectar hoy con un Cristo que dice que para él lo imposible lo hace posible eso es conectarse la oración que yo estoy ejerciendo como la estoy haciendo la oración que yo estoy emitiendo me conecta con Dios o solamente me conecto por estar conectado o solamente oro por orar porque es otra cosa ah yo hice mi oración ah lloré yo comulgué yo fui a misa ay qué bonito pero los demonios se mueven en todos los lados pero no hacen la voluntad de papá no es lo mismo orar con fe que decir yo oro no es lo mismo decir yo creo que creer en medio de las pruebas no es lo mismo decir yo estoy en el suelo que decir pero de este suelo yo me levanto amén de este suelo yo me levanto estoy aquí pero de aquí me levanto ¿sabes por qué? porque la conexión te da la garantía de que en todo tiempo tú escuchas la voz del Padre tú sientes la corriente del Padre la conexión es lo que te mantiene a ti mira aquí yo veo y recuerdo a Job este personaje bíblico que yo diría que leer en la Biblia no encontraremos otro personaje que pasara por tantas dificultades como este pobre hombre justo porque quizá hay gente que dice yo me merezco esto la gente cree que se lo merece a veces tú puedes ser lo más santo y lo más bueno y eso fue lo que pasó en Job por ser tan justo lo que tenía este hombre le molestaba tanto a Colita como le digo yo Colita le molestaba tanto que no aguantó oye no aguantó y fue tantal que no aguantó que él mismo fue él no mandó a sus escuaces y que vayan y llegan al señor él fue él fue no le van a hacer caso voy a ir y por ir el señor lo recibió y le dijo que es lo que tú buscas aquí algo tan grande tiene que ser que tú estás aquí porque cualquier chivito no puede ser para tú estar aquí para tú pisar en el territorio hizo una cita hizo una cita marito pero ¿quién? aquí está y el señor yo me imagino que yo como espérate déjame ver qué es lo que quiere este hombre ¿qué tú quieres? ahí estaban hablando dos reyes el rey de la justicia de la verdad que es el que creemos y el rey de la maldad ahí estaban ellos ¿qué te trajo hasta aquí? yo me imagino ese diálogo yo no sé tú pero yo me lo imagino ¿qué te trajo hasta aquí? a mí me trajo mira tú ves ese diálogo ¿sabes por qué ese te está sirviendo a ti? porque tú le das de todo tú lo complaces tú lo añoñas mucho eso que él tiene por eso es que ese hombre te es fiel por eso es que ese hombre te ama tanto ajá dame la oportunidad oye lo que fue a pedir permiso dame la oportunidad de yo por lo menos a la luna oreja dame la voy yo dame la y le dio esa oportunidad y de qué manera abusó Colín de qué manera pero sin embargo el señor lo llama y le pone un límite ay santo eso sí me gusta le pone un hasta aquí mira tú puedes hacerle de todo a ese hijo mío tú puedes hacerle de todo a esa hija mía pero hay una raya mira esa raya que está ahí no me la cruce no la pase ni te atrevas a tocar ni acercarte por ahí porque esa parte me pertenece a mí ahí había una conexión lo pasó por todo y de hecho nosotros los que estamos casados sabemos lo importante que es la ayuda de un esposo para mantenerme en pie para mantenernos conectados hasta en eso el enemigo utilizó al esposo estando Job de rodillas dando gloria la esposa lo ve y le dice pero dime de este hombre pero venga acá hombre por Dios todavía tú sigues siendo fiel mira cómo estamos ¿me entiendes? ahí comienza la actitud de nosotros la queja ¿cómo tú crees mi hermano Cándido que nos vamos a mantener conectados si nos quejamos ahí actuamos como la esposa de Job mira cómo tú estás tú sigues en la iglesia cuántas veces nosotros decimos ¿para qué yo voy a mí? ¿para qué yo tengo iglesia? ¿para qué yo tengo grupos? si ahora me sacaron del trabajo ahora con todo esto del COVID ahora con toda esta pandemia no puedo hacer mira ahora el ministerio estancado para los que estamos en ministerio mira ahora cómo no puedo viajar cómo no puedo predicar cómo me sostengo cómo me ayudo y un sinnúmero de interrupciones a eso le llamamos interrupciones para desconectar de la fe para para desconectar de él ese de ese sus calma yo estoy contigo calma yo estoy aquí calma yo estoy a tu lado calma yo permanezco fiel hace falta hoy cristianos que se levanten y que digan yo tengo que conectarme con Dios pero la conexión como yo te decía ahorita que tipo no tiene que ser una conexión de pedir ¿y saben por qué? porque ya Dios conoce tu petición ya Dios conoce tu corazón no hay algo más que le agrade a Dios cuando le somos fiel y en medio de todo en esa petición no decimos yo no vengo a pedirte yo vengo a entregarme ay mamá prepárate que cuando tú dices yo vengo a entregarme tú estás entregando todo ya ahí tú no tienes que abrir tu boca para decir me hace falta agua en la nevera el agua te la manda y si tiene que mandar al mismo colista a tu casa que te la lleve te la va a llevar así él lo hace cuando tú te conectas pero esa conexión tiene que ser una entrega no un pedir hoy tenemos que callar un poquito la boca de tanto dame dame mira mi problema pensamos nada más en el problema actuar como el Señor actuar como el Señor y cuál es el actual del Señor servir no tengo pero sirvo no tengo pero sigo creyendo no tengo pero sigo alabando no tengo pero tengo a un Dios que si lo tiene todo y como hijo de él ay 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 como hija de él ay 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 yo sé que tengo parte de ese herencia alguien dice amén por ahí amén 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 al cubo porque el cuadrado se corta la manilla familia escuchen todo esto que así como dice nuestro hermano Junior también me me acuerda un poquito a ese momento donde nuestro querido hermano Abraham el padre de la fe va subiendo con su hijo Isaac al al proceso de la prueba clave a sacrificar a su hijo y Isaac en el camino pero papá y dónde está lo que vamos a sacrificar dónde está dónde está y Abraham nada más que ahí está el asunto de esperar en Dios como decía hermano Junior Abraham sabía que venía algo y Abraham le decía tranquilo que Dios proveerá llega el momento de la prueba acuesta a su hijo Isaac para sacrificarlo y levanta la mano familia y aquí viene la palabra clave de por qué incluso Abraham es el padre de la fe por esta conexión que él tenía familia si Abraham no hubiese estado atento a la voz de Dios si no hubiese estado conectado con Jesús con Dios directamente escucha esa voz en el momento clave y si él no hubiese estado conectado sacrifica a su hijo hermanos mantengámonos conectados y estamos hablando de ese nivel de oración de ese tipo de oración que estamos realizando estamos hablando de que Abraham iba caminando con su hijo a un proceso y en ese proceso nunca dejó de orar nunca dejó de hablar con Dios ni de escuchar su voz así que familia muy importante nosotros saber el tipo de conexión a nivel de oración que nosotros estamos llevando muy importante saber que es entregarnos a Dios familia pequeña pausa yo estoy emocionado como nunca con todo esto que papá Dios está diciendo familia vamos a una pausa al regreso venimos con música y luego de la música seguimos desglosando este tema así que no te muevas no te muevas que ando con Junior ando con Junior y Junior así mismo como declaró Victoria Abraham como declaró Victoria Hawk como declaró Victoria nuestro querido Pedro cuando se hundió y clamó de esa misma forma vamos a iniciar el bloque siguiente así que no te muevas seguimos en este espacio el Girosco sean bienvenidos todos al Girosco 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 Girosco